Cordial saludo Fases 5 y 6 Componente práctico experimento microbiano en casa Presentado por quienes habla Jessica Carolina Asensio Para la facultad de agronomía Universidad Nacional Abierta de Distancia Escuela de Ciencias Agrícolas y Pecuarias Objetivo e hipótesis de investigación Actividad microbiana Objetivo general Analizar las variables de semillas de lechuga Simpson La tuca sativa Objetivos específicos Evaluar la influencia de tratamientos con inhibidor bacteriano Agua oxigenada Evaluar el desarrollo de los tratamientos Sin inhibidor bacteriano Agua oxigenada Determinar la influencia sobre materia orgánica Número de hojas, tamaño Detallo Y de raíz Como se evidencia en la imagen Imagen 1 Preparación del suelo Mezcla de arena Más residuos de café Materiales y métodos 24 vasos plásticos Aquellos los que sirven de En el coje cafetería Arena del río 1 kilo Tratamiento 1 Tratamiento 1 Tratamiento 1 Tratamiento 1 Son los tratamientos en los cuales no se utiliza un inhibidor microbiano Los siguientes tratamientos 5 a 8 Son los tratamientos Que tienen inhibidor bacteriano Tratamiento 5 Arena Un inhibidor de actividad microbiana 3 vasos Tratamiento 6 Un vaso igual a 4 cucharadas de arena Más que una cucharada de café Totalmente mezclada Y 5 cucharadas de acoche o nada Como inhibidor microbiano 3 vasos Tratamiento 7 Un vaso igual a 4 cucharadas de arena Más 2 cucharadas de café Totalmente mezcladas 5 cucharadas de agua oxigenada Y inhibidor microbiano 3 vasos Tratamiento 8 Un vaso igual a 4 cucharadas de arena 3 cucharadas de café totalmente mezcladas Y 5 cucharadas de agua oxigenada Como inhibidor microbiano 3 vasos En la imagen 2 Se evidencia el listamiento de los materiales Que se mencionan anteriormente Y los cuales aquí seguimos haciendo descripción Otros materiales son residuos de café Aquellos que quedan después de hacer café Se pueden encontrar Se pueden encontrar en cualquier cafetería Panadería O donde hagan café con cafeteras industriales También sirven los residuos de filtro del café hecho en casa Mientras sean de la misma marca Para este experimento se implementó los residuos caseros del café María Café orgánico producido y cultivado en el corregimiento de Herrera Tolima Altura sobre el nivel del mar 1800 metros Variedad Castilla Ese lo tenemos en la imagen 7 Café orgánico la María El papel vinipel Que está en la imagen 4 El agua oxigenada Como inhibidor bacteriano 5 cucharadas por cada tratamiento En los tratamientos 5, 6, 7 y 8 Como se explicaba anteriormente Imagen 5 Y una cucharada pequeña Que se utiliza como medida para cuantificar la cantidad de arena Residuos de café Y inhibidor microbiano a usar Semillas del cultivo ciclo corto Por ejemplo si la gantro Pero para este caso Tenemos la imagen 6 De semillas de lechuga cinza Acá la tenemos Las variables a analizar Tenemos la especie de lechuga cinza La tucasa activa Número de días Que tardaron Las tres plantas en germinar Con el valor Con el valor a terminar GP La diferencia Longitud de raíces LR Longitud aérea LA Longitud total de planta LT Relación longitud aérea Y longitud de raíces RAR Número de ojos final De la planta escogida En cada vaso NH Descripción Descripción del caso Métodos La actividad microbiana Del experimento en casa Se llevó a cabo Durante 8 semanas Una semana Los vasos estuvieron Tapados con vinipel Y la siguiente semana Secados al aire libre Las muestras evaluadas 24 muestras 8 tratamientos Compuestos De la siguiente forma Arena Sin nada añadido Igual a 3 vasos Arena Más una cucharada De residuos de café Igual a C1 3 vasos Arena Más dos cucharadas De residuos de café Igual a C3 3 vasos Arena Más tres cucharadas De residuos de café A C3 3 vasos A Más un inhibidor De actividad microbiana igual a H3 vasos. AC1 y 1 inhibidor de actividad microbiana igual a HC1, 3 vasos. AC2 más 1 inhibidor de actividad microbiana igual a HC2, 3 vasos. AC3 más 1 inhibidor de actividad microbiana a HC3, 3 vasos. En las imágenes, en la imagen 8 se evidencia las 24 muestras realizadas o 8 tratamientos, tanto con inhibidor bacteriano como sin inhibidor bacteriano. Tenemos un en la imagen 9 que son los tratamientos de A con residuos de café y la imagen 10 con tratamientos de residuos de café más inhibidor bacteriano. Descriptores. Para estos descriptores utilizamos lo que fue la fecha de actividad, semana en la que se realizó, actividad, realizar y conservaciones. Para la primera semana, para la primera semana, la actividad realizada fue montaje experimental, observaciones, se procede al alistamiento de los materiales y llenado de vasos en disposición para la muestra, 24 muestras, cada uno de ellos medidos y tapados respectivamente como se evidencia en la descripción del caso. Para la semana 6, actividad realizar, ubicación y traslado de la muestra. En esta la observación se realiza el retiro del papel vinipel que sella cada una de las muestras y se trasladan al mismo, a las mismas, las mismas a un lugar donde quede después a temperatura ambiente, quiero decir, condiciones ambientales de igualdad. Para la semana 3, se realiza la siembra y el riego. En la siembra se procede a realizar la siembra de 4 semillas por vaso. En el riego, luego de la siembra se adicionan 5 cucharadas pequeñas de agua normal a todos los tratamientos, pero con una regularidad que depende del tipo de clima en donde se ubica estudiante, en este caso un clima cálido. Para las hermanas 3, observamos la germinación. Se observa la germinación de las plantas en cada uno de los tratamientos. Muestra donde 3 de las 4 semillas sembradas nacieron el tercer día después de la siembra y una de dos por cada muestra germinaron el día siguiente, quiero decir el día cuarto después de la siembra. Anomalías para la semana 4. Se observa la totalidad de las plantas emergidas en tratamientos, estas presentan un buen estado. En la semana 5, la validación de las plantas, quiere decir que el número total de las plantas emergidas en cuarto día fue el 33%. Para la semana 6, análisis de varianza, propiedades, observaciones, extracción y separación de las plantas de cada muestra, determinación en centímetros y número de días después de germinación, longitud de raíz, longitud aérea, total de longitud, longitud aérea más longitud aérea y número de hojas escritas de la hoja anteriormente. Resultados obtenidos. En los resultados obtenidos podemos evidenciar la imagen. Imagen 11, tratamiento 5, arena, que es igual a un inhibidor de actividad microbiana, igual a H, una muestra. Y en la imagen 12, arena, sin nada añadido, igual a una muestra. Observamos el tamaño de las plantas y en el fondo se ve el tratamiento que se está analizando. Resultados, promedio total de variables analizadas, entonces para ese, luego 6 semanas para cada planta se determinó la siguiente información. Días requeridos para la germinación de las plantas escogidas de cada vaso, se hace un promedio de estos tres valores y se llama este parámetro GP de color azul oscuro. De color vino tinto tenemos la longitud de raíces, parte de subterráneo de la planta, final de la planta escogida, con el parámetro LR. De color verde, longitud aérea, LA, de color morado, la longitud total de la planta, LT. De color azul claro, relación a longitud aérea, RAR. Y de color naranja, el número de hojas final de la planta escogida en cada vaso. En total se deben obtener datos de 6 propiedades, GP, LR, LA, LT, LARN y NH, días después de la siembra. En esta imagen evidenciamos los tratamientos. La imagen 3 de tratamientos compuestos de la siguiente forma, es A más un nivel de actividad microbiana igual a H3 vasos, AC1 un nivel de actividad microbiana, AC1 tres vasos, AC2 más un nivel de actividad microbiana igual a Hc2 tres vasos, AC3 más un nivel de actividad microbiana, Hc3 tres vasos. La imagen 14 describe los tratamientos compuestos de la siguiente forma, arena sin nada añadido igual a Hc3 tres vasos. Arena más una cucharada de residuos de café, AC1 tres vasos. Arena más dos cucharadas de residuos de café, AC2 tres vasos. Y arena más tres cucharadas de residuos de café, AC3 tres vasos. Día requerido para la germinación, con un valor de probabilidad de 0.57, distribución normal, la podemos ver en la imagen. Aquí resaltada el tipo de distribución normal. Entonces no necesitamos realizar otro test. Tenemos el análisis de la longitud de raíces con un valor de probabilidad de 4.65, tipo de distribución normal. Tenemos la longitud de aérea con una probabilidad de 1.78, distribución normal. Y el estudio de LT, la longitud total de la planta, LT, con una probabilidad de 0.13, distribución normal, como se evidencia acá. Seguidamente la relación de longitud aérea, RAR con una probabilidad de 0.12, tipo de distribución normal. INH, número total de hojas, con una distribución de 0.58, la cual no muy alta y no necesitaría el 0.3. Observaciones. La primera prueba estadística del test de Shapiro-Quills permite determinar si nuestros datos siguen una distribución normal. Esta información es clave para decidir si usamos posteriormente un análisis de varianza. Cuando los datos siguen una distribución normal o un test de Cruz-Wallis cuando no lo siguen. El análisis de tratamiento y tras varias observaciones físicas con características fisiológicas, se observan las diferencias con relación a un mayor vigor y crecimiento de las plantas en las muestras de tratamientos A, H y A. Sin embargo, el análisis de OK simplificado se resalta la relación del grupo 1 a AC1 y grupo 2 a HC1 con un promedio, un valor de probabilidad por medio de 6,66 y una diferencia de 0,7. En el grupo 1 a AC2 y grupo 2 a HC1 con un valor promedio de 0,53 y una diferencia de 0,13. Estos destacan los tratamientos de mayor rendimiento, mejor característica y mayor probabilidad de supervivencia, asumilación de nutrientes. Es importante llevar a cabo el análisis de cada uno de los datos de tratamientos evaluados con las respectivas test de evaluación y análisis que nos brindan la diversidad de software, ya que de acuerdo a los métodos y sistemas o tecnología utilizada, los resultados pueden tener una varianza. En conclusión, la influencia de tratamientos con inhibidos bacterianos agocinados dan mejor rendimiento al crecimiento de las lechugas. Estas crecen de manera más acelerada y por la misma razón tienden a necesitar más cantidad de agua. Al evaluar el desarrollo de tratamientos sin inhibidos bacterianos agocinados, encontramos que las semillas crecen y se desarrollan de manera más lenta. La influencia sobre materia orgánica con inhibidos bacterianos permite hacer un análisis del número de hojas, tamaño de raíz, tamaño del tallo. El perióxido de hidrógeno podrá ayudar en la oxidación de sustratos, aportando oxígeno a sus raíces. A su vez, ayuda a acabar con los hongos y placas. Este también puede acelerar el proceso de la germinación. El perióxido de hidrógeno o agua oxigenada en sus cantidades adecuadas, además de oxigenar y ayudar al terreno de recuperar sus ciclos de aire, provoca que las raíces se observan nutrientes con mayor facilidad, convirtiéndose así en un ayudante estupendo en la hora de fertilizar. Las características más relevantes del suelo son arenas con drenaje elevado, nula pedrogosidad. Las conclusiones anteriores. La firme sigue una en el experimento y en base a los artículos aquí referenciados, como eficacia de precios en la diferencia de suelos aptos para cultivo de fresa en el mediterráneo y demás. Espero que este pequeño tutorial haya servido sobre análisis microbiano con perióxido de hidrógeno o como agua oxigenada y nivelente microbiano. Muchas gracias. Gracias. Gracias.